Muchos barrios del Ecuador están sometidos por una situación que preocupa y asusta. Las extorsiones, bombas, explosivos, amenazas y con ellas también secuestros que se han registrado las últimas semanas. Dan cuenta de que la operatividad policial y la supuesta ruta que tienen para evitar extorsiones no está dando resultado alguno. Si ustedes se van a dar una vuelta por Mucholote y sectores del norte van a darse cuenta de la cantidad de locales cerrados que hay a propósito de este escenario de violencia. No lo merecemos como ciudad y hay una policía que no se da abasto con todo lo que está ocurriendo dentro del territorio urbano y rural también. Las extorsiones incluso han llegado a alta mar. ¿Qué está haciendo la autoridad? ¿Qué está haciendo el ministro del Interior? ¿Conoce el ministro que no está funcionando lo que la policía tiene como ruta contra las extorsiones? Señor Zapata, por favor, desea una vuelta por los barrios de Guayaquil y del Ecuador en general que están sometidos. Vaya a hablar con esos comerciantes que ya cerraron sus locales o que tienen que atender escondidos. Es importante que se tomen medidas ya, pero no medidas de nos reunimos, hacemos una rueda de prensa y nos tomamos fotos como lo hicieron en Durán. Necesitamos medidas paliativas inmediatas para este espectro. Ya la población está sometida por extorsionadores que se toman o no se toman el nombre de las bandas, no nos importa. Lo que está pasando ahí adentro es que usted tiene una economía deprimida a propósito de lo que causan las extorsiones. Así que es momento de alzarnos todos. No podemos permitir que un ministro del Interior esté de adorno. No podemos permitir que un ministro del Interior esté de adorno.